Destroye de la Cruz en Sevillana, viene de Pesebrera a renacer de Río Negro, Monta Giovanni Andrés Ocampo, con el número 13, presenta el ejemplar Guajira de Santo Cristo, tiene registro certificado de Asdecilla, 52 meses de edad, Alazana, hija de Destroye de la Cruz en Sevillana, su abuelo materno es suceso, Creador Osvaldo Ariza, de propiedad de Creador Jumaco, nos acompaña de Pesebrera a renacer de Río Negro, Antioquia, su montador Giovanni Andrés Ocampo Muñoz, número 3, Guajira de Santo Cristo Jumaco, nos acompaña de Pesebrera a renacer de Río Negro, Antioquia, suceso, Creador Número 3, Guajira de Santo Cristo Sama Gól ¡Gracias! La yegua Quizás con no Esa misma ejecución Pero también con elasticidad en los torrejones También bien compensada Una yegua sostenida Una yegua de muy buen orden durante la competencia Pero la yegua número 3 Es la cinta amarilla del tercer puesto Se comparan las dos yeguas de mayor calidad ¿Por qué? Las dos con un detalle en el 8 La una se nos había abierto un poco La otra antes de su último juego Tuvo una falta de decisión Su señor montador le tuvo que decir ¿A qué no se puede quedar? Vamos para adelante Entonces ahí tuvieron detalles las dos yeguas Cuando vienen a la tabla Las dos yeguas pasan en la trocha La primera pasada Hubo una yegua que en su segunda pasada Quizás se vio un poco más ágil Pero en esa agilidad perdió la continuidad Muchísimas gracias señor montador Usted sintió su yegua Ella perdió la continuidad en esa segunda pasada Que se puso un poco más ágil Y nos llevó la cabecita a un lado Y ahí se cedieron unos puntos Para esta yegua número 9 La cinta roja de segundo puesto La yegua número 8 pasó en la misma frecuencia Con el mismo orden Y en la misma rectitud Sin ninguna falta de claridad Con mucho gusto para la yegua número 9 La cinta azul de primer puesto Y la cinta azul de primer puesto Para lembrar con el número 8 Agua de mar de la ilusión Cinta roja de segundo puesto Para la número 9 Capadocia de 4M Rodríguez María Rosa Intentadora de la Juana Abuelo materno Onix de propiedad De querido Sierra Grande Daniel Palacio Pérez Presentado por Johanna Rizaza Cinta amarilla de tercer puesto Para la número 3 Guajira de Santo Cristo Destroyer de Santa Cruz En Sevillana Abuelo materno Suceso de propiedad De querido Jumaco Y presentado por Giovanni Andrés Ocampo Cinta verde de cuarto puesto Para la número 6 Adoración de la Rosa Arón en candela del encanto Abuelo materno Seti de la Alhambra De propiedad de Carlos Julio Sotti Presentado por Juan Esteban Gutiérrez Cinta blanca de quinto puesto Para la número 5 Policarpa del Duque Onix en cenicienta de la selvita Abuelo materno Inca de Marruecos De propiedad de Carlos Julio Sotti Presentado por John Edward Duque Muy bien para el campeonato ¡Suscríbete al canal!